Hola, muy buenos días. Estamos aquí en Buenavista Quindío. Vamos a realizar un buen parapente. Mi nombre es Sergio Aparicio y mi compañero se llama Loi. Listo, Loi. Con la empresa Quindío Aventurero. Listo. Loi me sostiene acá un momentico. Así grabando hacia nosotros. Voy a hacer un chequeo frente a la cámara, ¿ok? Vale, con permiso Loi. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y dos. Listo, Loi. Perfecto. ¿Cómo te sientes, Loi? Super bien. La población es el baño del caucón. Ya hay un baño del caucón. Tres. 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 ya está grabando un video listo Lleva las puertas de izquierda, lo que hago ahí, pero el testo Yo también tengo acelerador Ah, ok Ahí lo llevo a la velocidad media A la velocidad de la velocidad media, lo puedo soltar otro poquito Me llaman los trims, yo lo suelto el parapente épica así Se perfila un poquito más hacia abajo Ya Cae un poquito más, pero se acelera Se acelera a la velocidad de la velocidad Entonces me parece que es el contrario, ya veo un pleno Y ya de los recogos y de los palos de estos crucitos De ahí ya va a velocidad mínima A velocidad de máximo planeo, bien Ok Aquí andamos a cantar Ya la velocidad, ahí fue Yo casi no siento igual, pero la velocidad ya está Esa es la máxima velocidad de mi velocidad Esa es la máxima Porque ahí voy cremos que yo pase descendiendo este tramo Y lo pasamos así lo más rápido Porque aquí hay una pequeña descendencia Y hay que salir en el tramo No pasa nada Aquí estoy subiendo Entonces en caso de que yo, por ejemplo No llegue a pasar esta montañita Nosotros aterrizamos acá. Ah, ok. Pero no nos paga nada. Yo creo que si te quiero llegar a aterrizar allá en el otro lado, donde ya me pasaron dos. Sí. Vamos a hacer el evaporatorio. ¿Y la aterrizaje usualmente es donde? A veces es acá, entonces tenemos ocho puntos de aterrizaje acá. Ocho puntos. Sí, pero todos vamos a tratar de llegar al mismo, que ya ahorita es el opuesto. Está bien. Y eso lo hacen llegar al correo, ¿cierto? Sí, señor. Esa es. Esa es. No, Sergio. Gracias por ver el video.